Tres metros. Ahora, fíjate este plano, que es el plano oficial del teatro, y nos va a ayudar a entender cómo es que cae Sergio Dennis. Fíjate, me voy a acercar a la pantalla para mostrarlo bien. Esto que está acá es el escenario. Entre el escenario y la platea estaba el foso. El foso es, como bien vos decías, Mariana, donde otrora se ponía la orquesta para tocar. No estaba tapado. Entre el teatro y la platea había un pozo, para que la gente lo entienda, de tres metros que recorría todo el contorno del escenario. Menos en una parte. Que era bastante angosta, por cierto. Que era esta pasarela que acá está marcada en verde. Que era una pasarela que se había puesto sobre el foso. Es decir, Sergio estaba arriba del escenario, podía caminar por la pasarela y hasta inclusive había una escalera que le permitía bajar y acercarse a la gente. Exacto. Como a Sergio Dennis siempre le gustaba estar cerca de la gente, ese día, ese 11 de marzo, caminó por la pasarela, bajó a saludar a la gente, mientras sonaba una canción, vuelve a subir a la pasarela, que está acá marcada en verde, se acerca al borde. Hace tres pasos para atrás, naturales. No, como cuando uno se mueve así, normalmente. Normalmente, pisa mal y cae a la parte izquierda, vendría a ser, o derecha, mirada de frente, de la fosa. Fosa que debería haber estado tapada. Y ahí está la clave de esta causa, que insistimos es una causa penal por homicidio, porque esa parte de la fosa debería estar tapada. Punto número uno. Total. Aparte, cualquiera que haya estado en un escenario sabe que las luces de frente te dejan ciego. Encandilan. No se ve, no ves nada, ni siquiera a veces se ve la gente que está en la primera fila. Encandila totalmente. Punto número uno, eso debería estar tapado. De hecho, lo taparon dos días después. O sea, Sergio Dennis muere el 11, en realidad cae el 11 de marzo, que era gravemente herido. Sí, muy grave. El 13 de marzo ya la tapan, la fosa, porque era una obviedad que eso tenía que estar tapado. De hecho, Defensa Civil, luego emite un escrito, un dictamen, en donde dice que esa pasarela nunca había sido informada legalmente ni presentada en los planes. No estaba habilitada. No estaba habilitada. Pero ahí hay un tema, ya actúe en ese tema. Perdón, está el doctor D'Alessandro con nosotros. Qué alegría tenerte, Mauricio. Pero me mordí a la lengua con esto, porque dos o tres años antes de este episodio de Sergio Dennis, fue Panam con los Titungui Titungui. Es verdad. Los Titungui Titungui son como esos muñecos llenos de pinches. Y un Titungui se cayó justamente en el mismo lugar. Y se lastimó. Sí, se lastimó. No se murió, pero tenía ese disfraz que es como... Recuerdo que Laura lo contó esto. Inclusive creo que lo contó en EDM. Sí, exactamente. Bueno, Lali lo contó también. Lali también. Lali en un video, digamos, esto fue anterior, ¿no? Lali cuando se empezó a presentar, recién empezaba con el tema de la música, dijo que había sido peligroso, pero no había tomado conciencia. Y ella lo había dicho en un video también. En esto. En esto. En cuenta, perdón, Marci. Sí. Yo actúe en ese teatro, esa pasarela no existía en ese momento. Como había, obviamente, uno también cuando está arriba del escenario, como es más bajo el público, en lo que es el fondo, cuando mira, no llegás a visibilizar porque es como un escalón. Eso, punto uno. Y después hay otra cosa que hay que tener en cuenta realmente que cuando los artistas salen de giras, la responsabilidad de la seguridad del teatro tiene que ser el teatro. ¿Por qué? Porque todos los días cambian de tipos de escenarios, de formatos. Son los que conocen el espacio. De hecho, el teatro estuvo cerrado solamente un día para penitar, ¿no? Todo. Y luego ya enseguida empezaron a actuar. ¿Y hoy quién es el responsable del teatro? Raúl Armisen. El mismo hombre dice que cuando la causa se había generado por lesiones, se negó a declarar y acá viene lo más increíble de todo. Desde el momento de la muerte, Sergio Deniz, que la causa pasa a ser homicidio, hasta ahora, ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria. Que alguien me explique cómo puede ser que en una causa donde tenés todos los elementos, no es que tenés que investigar ni mandar investigar un teléfono, tenés todos los elementos, tardás tres años, cuatro meses y dos semanas al día de hoy y a ese hombre todavía no se lo llamó ni siquiera a declaración indagatoria. Pero déjame mostrarte esto, Mariana, que es clave esta imagen. De hecho, está en el expediente y acá se ve a las claras, ¿no? Que está el teatro, perdón, el escenario, está el pozo y después la platea. Y esa pasarela puesta de manera sumamente precaria, de manera sumamente ilegal, irregular, que termina con la escalera que da la platea y que, como vos decías, Mariana, no tenía ni siquiera una baranda. Porque fíjate que ahí, ¿no? Vos ves donde está el piso, la altura del piso. Sí. Y eso va tres metros para abajo. Tres metros. Tres metros para abajo. Ahí, que hay algo tremendo. Ahora se lo voy a preguntar eso a Bárbara, pero él tuvo un sueño años antes de... Como que de alguna manera previó que esto le podía suceder. ¿Vos te acordás, Andrea, de esto? Sí, sí, sí. Yo después te lo voy a preguntar a Bárbara, pero como que él tuvo un sueño repetidas veces de que caía en un rectángulo negro. Sí, cuando se... Me impresionó eso. Cuando... De hecho, eso que vos decís lo contó en alguna entrevista o algo por el estilo. Claro, sí, sí. Yo recuerdo muy bien. Es más, si no me equivoco, eso que vos decís lo contó con DDM que nosotros hicimos en una casa que Sergio tenía en Tigre. Exactamente. Yo había ido a hacer el móvil y era una casa que tenía un jardín grande. Tan querido, Sergio. Un jardín grande. Tan querido por todos. Tanto dolor generoso. Claro, cuando vuelve... Es falta de respeto que ni siquiera se haya investigado como corresponde, ¿no? Por lo que representa él también. Acá ni siquiera podemos hablar de un mal desempeño o que se equivocaron los fiscales, los jueces porque están tardando... No, no. No, la familia es que hay una situación también política de por medio, ¿no? Claramente. Que frena la investigación. Claramente. Porque no lo quieren citar a declaración indagatoria. Vos, para imputarle el homicidio a este hombre, que es lo que acá claramente sucedió, porque vos no podés tener un teatro en esas condiciones poniendo en riesgo la vida del artista, por lo menos una situación a declaración indagatoria. Ahora, Martín... Insisto, no hay que generar ninguna otra prueba. Las tenés todas ahí. Si no lo querés hacer, es porque no querés. En el sentido de esta causa que describís y todas las preguntas que hay alrededor, cuatro veces cambió la fiscalía. Sí. ¿Cómo te explica esto? Y se explica... Viste, esto es fácil. Cuando el poder político está metido, si aparece un fiscal y no me gusta, cambio. Metemos otro fiscal. Si ese fiscal empieza a investigar un poquito, no me gusta, lo cambiamos. Ahora hay un cuarto fiscal que hay que ver qué es lo que resuelve. Insisto, no se puede... ¿Es así, Mauricio? ¿Es normal que cambien los fiscales de esa manera? Bueno, no es posible recusar a un fiscal, por lo menos en el sistema nuestro. No existe la recusación del fiscal, porque el fiscal es como la contraparte, es la que instruye. Es el Estado que persigue a los delitos. Es decir, que vos como defensor no podés. Las razones pueden ser porque hay un recurso siempre que es al fiscal ascenderlo. ¿Qué hace el poder político? El poder político tiene un fiscal que está investigando y no le gusta, lo mete en un concurso de jueces y lo lleva a juez o lo manda a la Cámara.